Buenas tardes, compañeros, domingo 16 grados, 16 grados Mucho sol y son las 10 y media de la mañana, es decir, que me he levantado tarde Y la gente disfrutando de la playa Si va bien todo, hace este tiempo, y está abierto mañana lunes, alquilo el kayak Lo he visto a 25 euros en la hora ¡Qué olor a madera! Bueno, ya me he encontrado dos personas, no, tres, haciendo footing Dos mujeres y un hombre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Peragua, Peragua. Furgo camperizada. La furgo. Bueno, la gente se preguntará por qué siempre comparto el mismo circuito. A ver, lo que estoy haciendo ahora básicamente es compartir mi rutina de entrenamiento y por ahora, como no voy a competir ni voy a hacer nada, simplemente lo hago por mí y luego para compartir, pero básicamente entreno por mi salud, para estar bien. Bien, entonces sigo el mismo circuito porque tengo ya los kilómetros, ya los sé. Sé cuántos kilómetros estoy haciendo. Ahora mismo llevo seis. Entonces, por eso hago el mismo circuito. Porque sé si voy rápido, voy despacio. Sé cuánto tiempo me queda, cuánto me falta, pero sin necesidad de reloj. Entonces, pues eso. Pero que bueno, que quiero compartir las campadas. Ahora acabo de pasar por el sitio de los kayaks de alquiler. Estaba abierto. No había cola. O sea, todo perfecto. Por si acaso se cortara. Pues muchas gracias por seguirme. Y bueno, suscríbete porque vienen las aventuras. Dale al like y comenta. Seguimos. Esto está grabado por si acaso. Está grabado por si acaso. Está grabado por si acaso es el pantano. Y por las ruedas, o sea, por las lluvias. Esta área es el pantano. Y por las lluvias, fuertes que ha habido, no hay mosquitos. Y eso que Finlandia tiene fama de mosquitos, que hay muchos. Igual que el norte de Noruega y Suecia. No sé si os lo he visto antes, moviendo bicicletas, quizás estas personas están cogiendo setas. El norte de Noruega y Suecia, el norte de Noruega y Suecia. 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 Pero seguimos. Si el circuito es de asfalto y tierra. El norte de Noruega y Suecia. 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 Un saludo Gracias por ver el video 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 Y os comparto imágenes salperantes Y salgo luego a acampar Y sigo manifestando lo que deseo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video